Y así llegamos al 31 de julio cuando lo mata la triple A. ¿Te acuerdas lo que nos contó Pablo sobre el asesinato? Sí. ¿Qué te parece? ¿Qué me va a parecer? ¿Doloroso? No, pero te pregunto qué te parece el mapa. Si se entiende todo el recorrido de Ortega con respecto al peronismo. Ay, sí, sí, sí. ¿Se entiende? Se entiende perfecto. Gracias por el mapa. De nada. Me gustó hacerlo. Tras su asesinato, Ortega Peña es velado en el local de la Federación Gráfica. El ataúd está rodeado por una bandera argentina con un crespón negro. Y en una pared, sobre una tela blanca, puede leerse la frase que por esos días lo había hecho célebre. La sangre derramada no será negociada. Cerca de las cuatro de la tarde del viernes 2 de agosto de 1974, en el cementerio de la Chacarita, su amigo Eduardo Dualde lee un discurso de despedida. Vivió y murió para que la clase obrera y el pueblo forjaran, desde el poder, una nueva sociedad con hombres nuevos, donde desaparecieran definitivamente los explotadores y los explotados. Por eso, porque morir por el pueblo es vivir, en esta hora de apretar los puños y de tristezas, reafirmamos aquel juramento. La sangre derramada por Ortega no será negociada. Y decimos simplemente, como a él le hubiera gustado, ha muerto un revolucionario. La muerte de Rodolfo Ortega Peña se inscribe en una etapa oscura de la historia argentina. Su asesinato fue el préambulo de un terror mayor que llegaría pronto, el de la dictadura militar. Esa época está siendo cada vez más investigada, cada vez más debatida. Para que solo sea oscura por su contenido, pero no porque desconozcamos lo que en ella ocurrió.